Ahora vamos a hablar de escolares, en este caso, bueno, pues de periodistas 3.0. Ese proyecto del Colegio Público Rey Juan Carlos I, de aquí del Viso del Alcor. Y nosotros, pues evidentemente, se fueron el pasado domingo hacia los campamentos de refugiados en Saharaui, en este caso. Y nosotros vamos a hablar con Álvaro García, uno de los profesores de los que van a este viaje. Está allí ahora mismo, Álvaro, muy buenas. Álvaro, ¿me escuchas? Hola, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te vemos con la imagen un poco congelada, pero creo que te escuchamos bien, ¿no? ¿Tú me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Aquí no hay mucha cobertura, difícil aquí en los campos de refugiados, pero vamos a intentar llevar el testimonio. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, salisteis el pasado domingo, día 30. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo ha sido este día a día hasta el día de hoy. Cuéntanos. Bueno, ha sido muy emocionante. Estamos colgando un diario en la página web del colegio del CEI Juan Carlos I, por si a alguien le interesa. Llegamos con un viaje muy largo y hemos estado haciendo nuestro trabajo de periodistas escolares. Nos han recibido muy bien. Primero estuvimos en el campamento de Aucer, donde hemos estado hasta hoy, pero hoy nos hemos desplazado hasta el campamento más lejano, el que está más al sur, que es Dagla. Este campamento está bastante mejor. Hemos estado visitando esta mañana la Huilaya, que es como el ayuntamiento. Nos han hecho un recibimiento todas las autoridades, porque además en nuestro púrter vienen asociaciones y colectivos que vienen a cooperar con el pueblo saharaui. Y luego hemos estado visitando una guardería y una escuela secundaria. Aquí estoy con Lucía y con Celia, que son dos de nuestras periodistas escolares que estuvieron grabando un programa de radio, un podcast de radio, junto a los niños y a las niñas saharaui que participan en nuestro programa Periodistas Escolares 3.7. Bueno, Lucía, Celia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Contando un poco cómo va esa experiencia? Pues bien, porque nos han recibido súper bien, los niños son súper cariñosos y pues nos tratan genial. Muy bien. ¿Y el trabajo periodístico, qué tal? ¿Qué tal el trabajo de periodista? Súper bien. Bastante bien, bastante bien. Decirle qué hemos hecho. Hemos grabado un podcast con los niños de Sahara y con nosotros. Muy bien. Y bueno, ¿cómo veis la vida allí? ¿Qué os ha parecido? Pues bastante difícil porque faltan muchos recursos que en España hay y aquí no. Bueno, la verdad es que sabemos que es una situación... Falta muchos recursos. Sí, dime, dime, dime. Que faltan muchos recursos porque hay en España recursos que aquí no hay recursos que los mismos que hay en España. Bueno, Álvaro, cuéntanos un poco, ¿no? Porque claro, esto de ir con un grupo de alumnos a un lugar donde no tiene nada que ver el modo de vida que tenemos aquí, como el que hay allí, ¿cuál fue sus caras al primer momento con ese golpe de realidad? Bueno, mira, tengo que decir que esto es una experiencia pionera, gracias a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Villa y a la Agencia Andalusia de Cooperación de la Junta de Andalucía. Somos pioneros. La gente se extraña cuando ven un grupo de niños aquí. La cara de todo el mundo es de asombro. La de los niños saharaui cuando nos vean, porque en ellos despertamos muchísima admiración y curiosidad, pero también la de nuestros niños, que están viendo un mundo nuevo, algo que ni siquiera imaginaban. Acostumbrándolas como diría la vida en España o en Andalucía, llegar a los campamentos de refugiados saharaui es un golpe de realidad. Aún así, los campamentos han cambiado mucho, están mejorando y es increíble las infraestructuras que el pueblo saharaui ha montado prácticamente de la nada en medio del desierto. Estamos sorprendidos con los colegios, con el sistema educativo, con la labor que hacen y también con el desarrollo de las casas, donde ya podemos encontrar luz, agua corriente, aire acondicionado y algunas comodidades que tenemos en el mundo occidental. Gracias a la cooperación de miles de personas, de algunas personas del Viso y Mairena, que desde hace muchos años están cooperando con el pueblo saharaui. Nuestra labor, la labor de los periodistas escolares, en este caso de los niños y niñas del Viso del Alcor y Palomares del Río, que vienen con nosotros, que son seis, y también sus mamás que han venido con nosotros, ya las veréis mañana. Pues la labor nuestra es aunar los lazos, estrechar lazos, levantar un programa de cooperación y de educación que permita transmitir ayuda desde los colegios andaluces a aquí, a las huilayas y a las madrasas de aquí, de Auser y también de Dagla. Y bueno, que al final se trata de que el movimiento de solidaridad que tenemos desde las ciudades más pudientes, desde los pueblos más pudientes, por las personas que más lo necesitan, pues sea una realidad, no se acabe nunca y sea cada vez más fuerte. Bueno, en este caso, Álvaro, cuando dieron vía libre, ¿no?, para llevar este proyecto Periodistas 3.0 a vivirlo allí en primer plano, cuéntanos cómo fue ese momento. Bueno, mira, el proyecto que conduce Carmen Cuadrado y Paula Álvarez, para nosotros fue una auténtica novedad. Tenemos que también agradecer al Farja el trabajo que han hecho. Nosotros en nuestro colegio lo aceptamos con muchísima ilusión, porque es algo pionero y bueno, es que una cosa es hablar de la realidad del mundo en el aula desde la comodidad de una silla y otra cosa es venir aquí y ver de verdad qué es lo que está pasando, cómo es el conflicto, cuál es la realidad de lo que aquí se vive, cómo es la vida en los campamentos de refugiados, cómo de duro es el día a día y bueno, para nosotros esto es un aprendizaje brutal. Lo que están aprendiendo los niños y las niñas de nuestro proyecto no se aprende en los libros y estoy seguro de que no vamos a saber transmitir lo que aquí estamos viviendo a nuestros centros. Aún así, estamos elaborando un diario, estamos elaborando piezas de radio para que la gente nos escuche. Sabemos ya que está teniendo repercusión en el viso y que hay mucha gente en los grupos de WhatsApp viendo nuestras fotos y en los grupos de redes públicas también, de redes de comunicación, leyendo nuestro diario. Para nosotros es un orgullo porque al final se trata de ayudar, de colaborar y de hacer un mundo mejor y más justo. Lucía, Celia, vosotras teníais ganas de ir a este sitio, habéis sido dos de las elegidas para poder vivir esto en primera plana, como cuando os enterasteis de que os ibais para allá, ¿qué tal? ¿Cómo os sintió? Pues yo tenía muchas ganas al principio y cuando estábamos haciendo sorteos pues estaba muy nerviosa porque yo quería que me tocara para vivir esta experiencia. ¿Qué tal la experiencia aquí? Estupenda. Bueno, ¿y qué os parece? Yo, la verdad es que lo mismo que Celia, estaba muy nerviosa y bueno, estoy feliz de haber venido aquí. ¿Y qué os parece la Jaima? ¿Qué os parece la comida? ¿Qué tal? Pues la comida está buenísima y la Jaima está muy bien. Yo tengo la misma opinión que Celia. La comida está buenísima, de verdad que sí. Y la Jaima están bastante, bastante bien. Muy bien. Bueno, Álvaro, yo creo que están... La cultura, la cultura saharaui... Dime, 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 sí, sigue. Te decía, Dani, que la cultura saharaui es una cultura muy parecida a la nuestra. Hay que decir, por si alguien no lo sabe, que el Sahara fue una colonia española hasta 1975. Algunas de las tradiciones, algunas de las costumbres que tienen aquí son muy parecidas a las nuestras. Y desde luego la alimentación es excelente aquí. La comida, la cocina, tiene mucho que ver con la cocina mediterránea. A base de verduras, de carne de pollo, de cabra. Hemos probado también la carne de camello, que le ha gustado mucho a los chicos. Y la verdad que en la Jaima ya se ven muchas comodidades. En esta que nosotros tenemos justo detrás, pues hay incluso televisión vía salida y hay recondicionado. Así que estamos, la verdad que encantados, sorprendidos. Y no extrañamos para nada las comodidades que teníamos en España. Lo que sí estamos es con la boca abierta por el desarrollo que hay aquí. Bueno, todavía os quedan algunos días por delante. Todavía os queda mañana jueves y el viernes también. Que bueno, pues la verdad que os quedan varios días por disfrutar. Pero oye, yo tenía una curiosidad porque claro, los centros educativos que habéis visitado, yo sobre todo le quería preguntar a ellas dos, a Lucía y a Celia, que qué es lo que opinan cuando han visto estos centros educativos y lo habéis comparado, bueno, pues en este caso con vuestro centro. Bueno, pues yo he dicho que hay mucha diferencia porque nosotros tenemos más recursos que ellos y... les faltan algunas cosas que no se presentan. Les faltan libros, se sientan parejas, no, se sientan 4-1 individual. Les faltan muchos recursos. Y lo bueno de los colegios es que tienen una cocina para calentar la leche y prepararles ellos la comida allí. Bueno, pues en este caso, Álvaro, yo creo que es una experiencia muy bonita que pueden vivir, sobre todo ellos y ellas, ¿no? Que son tan pequeños y que este golpe de realidad, pues le hagan ver la vida también de otra manera, ¿no? En este caso. Y bueno, Álvaro, chicas, mandad un mensaje, ¿no? Que estáis bien, que estáis estupendamente. A todo el mundo que os está viendo. Tenemos a todo el mundo expectante. Estamos súper bien. La verdad es que sí, estamos bastante bien. Aquí cuando uno viene a estas aventuras, pues se emociona mucho y estrecha muchos lazos con la gente que viene con nosotros, con los niños y niñas de Palomares, con las dos universitarias de la Pablo de Olavire que trabajan en nuestro proyecto. La verdad es que también el personal de aquí, del Sahara, de protocolo y de las familias que nos han acogido en su jaima, pues tenemos una relación muy estrecha y aquí lo que estamos haciendo es intercambiar impresiones, estrecharlas y hacer de la vida, pues, lo importante que es la felicidad y las relaciones humanas. Estamos encantados y los niños están súper bien. Sus familias lo saben y agradecer siempre otra vez la confianza a la familia y al trabajo de Alfarja también para que esto sea posible. Pues nada, Álvaro, Celia, Laura, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Álvaro, a ver qué compañía me traes mañana, ¿vale? Mañana vamos a hablar también con los otros chicos, con los dos chicos del viso y vamos a hablar con su mamá también. Estupendo. Pues nada, chicos, que tengáis una buena jornada del día de hoy y nos vemos mañana. Chao, hasta luego.